Y en este día en el que los protagonistas son los niños, también hemos estado hablando con ellos. Nos han contado las extensas cartas que han escrito a sus majestades de Oriente. Ya no hay marcha atrás. Lo hecho, hecho está y los reyes lo saben. Durante todo el año están pendientes de cómo se portan pequeños y mayores. El buen o el mal comportamiento tienen su recompensa esta noche en forma de regalos. Y aunque con alguna que otra travesura... Poquitas. En el balance del año la mayoría dicen que se han portado bien. Yo bien. Bien. Y como han sido buenos han escrito largas cartas a los reyes magos. Han pedido prácticamente de todo. Una seta de picnic. Una muestra de Florence. La familia Peppa Pig. Y... Y lo para los bebés. Hay videojuegos de... Leopold está contra zombies. El filme 16. Y no me acuerdo qué va. El monopoli. Una caja de Lego Star Wars. Y el carro de YouTube la hago tres. Una gaveta. El cambio de bomberos de masa. Y también un juego de tecudo y otra cosa más. Un monopoli. También el puzzle del Bernabéu en 3D. Unos juegos para la Wii U. Y una pista de canincas y algo más. Un peluche. Una tablet. Un reloj. Y muchas más cosas que no recuerdo. Y esas largas cartas las han entregado hoy a su rey mago favorito. El rey que lleva la barba blanca. Melchor. Porque... Tiene la barba blanca y... Yo soy blanquita. El mío Melchor. Pues porque... Tengo dos hermanos y yo soy la mayor. Y entonces pues... No sé. El mío Melchor. El de mi hermano mediano, el Gaspar. Y el de mi hermana pequeña, Altasar. Altasar. ¿Por qué? En este frenético día no se van a olvidar de poner algo de comer y de beber a sus majestades de oriente y sus camellos para que cojan fuerzas. Galletas y leche. Leche, agua y galletas. Leche, galletas y bizcocho. ¿Se lo come? Sí. Esperemos que con toda esa comida cojan fuerza para llegar a las casas de todos los cartageneros y... Que os traigan muchas cosas los reyes.